Hola, buenas noches. Hoy te traigo para hacer un salteado de verdura. La verdura está cale. Mirad, esto lo he comprado en Hacienda. Pues es una verdurita, una col, tipo col, que bueno, pues nada, que tiene muchísimas propiedades y para así platitos de dieta, una cena rápida, pues la vamos a preparar en el wok, que es súper sencillo. Mirad, lleva cale y aquí tenemos 200 gramos, que aguanta mucho, luego quedará en nada, ¿eh? Y ya viene lavado. Utilizaremos 50 gramos de pasas sultanas, 5 dientes de ajo, que cortaremos a lámina, sésamo, tostado, aceite y sal. Pues venga, nos vamos para el wok. Ya tenemos el wok caliente. Ahora que está caliente, será cuando le pongamos el aceite. Podéis usar aceite de girasol, ¿eh? Yo le voy a poner aceite de oliva. Y entonces lo que haremos será echarle los ajitos, así a rodajas. Esperaremos que se pongan doraditos, no que se lleguen a quemar, puesto que luego tenemos que echarle la col y se acabará de quemar, ¿vale? Solo vamos a esperar que cambie el colorcito y ya está. Vamos, ya. Los ajito rápidamente. Vamos, ya está empezando a coger color. Bueno, ¿veis ahí? Que ya empiezan a estar tostaicos. Bueno, pues ahora es un momento de echarle el caer. Mismo de la bolsa porque ya no es enlazado, ¿eh? Este es mucha cantidad, pero ya veis cómo va a reducir. Vamos a ir moviendo y se verá cocinando. Como las espinacas, es igual. Vamos a bajar el fuego al mínimo para que se vayan haciendo ahí, hasta que reduzcan un poco. Le voy a poner una tapadera, bueno, ahora cogeré la tapadera, que la tengo justo aquí. Y nada, seguimos. Bueno, esto lleva, pues, unos 15 minutos, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es echarle la sal. Así que tiene bastante. Le vamos a echar también las pasas sultanas. Y tiene que quedar al lente. Y le vamos a echar también el sésamo. Sésamo tostado. Mirad, eso le echáis al gusto. Yo aquí habrá, pues, una cucharada sopera y media. Quizá dos. Así. Mirad, no se lo he hecho todo. Una cucharada y media, ¿vale? Y bueno, esto ya está listo. Lo vamos a parar todo este rato que os he dicho hasta el mismo, ¿eh? Generando vapor con la tapa. Y ahora lo vamos a dejar ahí. Un trocito que tiene. Y ahora os serviré un plato. Vamos a dejarlo ahí. Un par de minuticos. Y después de dos minutitos que he estado ahí reposando, aquí os traigo una manera de comer cales riquísima, sana y para la dieta estupenda, vamos. Una cena riquísima y ligera. Bueno, pues, como siempre os digo, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra. ¡Gracias!